La cosa es que, cuando llega Martín, cuando llega Gonzalo Cordero a tomar la gerencia de producción del canal, comienzan inmediatamente a generarse rumores de que él quería sacar a Daniel Fuenzalida de la producción, digamos, o de la generación de contenidos del canal, porque lo que él quería era establecer un sistema que los programas se hicieran desde el canal y no desde productora, ¿verdad? Sí. Ok, y de ahí empezaron a haber una serie de desencuentros entre Daniel y este productor ejecutivo, que llegan a un punto tal, hace un par de semanas, que resulta que Gonzalo Cordero quería despedir a parte del panel, entre los cuales estaba yo, entre los cuales figuraba Luis Sandoval, porque él argumentaba, según yo entiendo, que nosotros éramos rostros muy bajos de perfil para lo que él quería tener. Sí, éramos unos nacos, en buenos términos, unos nacos para su pantalla. Déjame entender este paréntesis, pero ¿por qué, güey? Pues bueno, porque no tengo látex clara, me tengo que teñir la mitad del pelo y mi apellido es Rojas, ¿no? Ah, como que tú no eras un rostro relevante junto con Luis Sandoval. ¿Y los otros se quedaban? No, él consideraba que había que hacer una reformulación. Perfecto. Ahora, luego, le dice, bueno, ok, ¿y qué va a pasar con el melate prime? Decía Gonzalo Cordero, porque consideraba que el prime tenía que ser un prime, y él consideraba que yo, particularmente yo con Luis Sandoval, no somos rostros prime. Él asocia el prime a personas, ¿no es cierto?, como la Fran García Huidobro, como la Jennifer Warner, como... Bueno, y amigos de él, entiendo que él trata siempre de llevar a sus amigos. Volviendo a lo que te decía Gonzalo Cordero, este ejecutivo que llega hace un año, considera que yo y Luchito al menos no somos rostros prime, por lo tanto él quiere otro tipo de periodista, otro tipo de rostros en su pantalla prime. ¿Y esto por qué? El canal acaba de hacer una escenografía que es carísima. Una escenografía con muchas pantallas, con muchas luces, que de hecho Daniel Fuenzalida aparece, que ustedes lo pueden ver, en el Instagram de TV Más, promocionando esta pantalla que iba a ser, que iba a ser, ¿no es cierto?, ocupada por nosotros desde el próximo lunes. Pero Gonzalo Cordero señalaba que nosotros éramos muy poca cosa para esa pantalla, porque era tan cara la pantalla, era tan fina la pantalla, que nosotros éramos demasiado poca cosa para la pantalla. Porque lo que Gonzalo quería era sacar gente del panel, a lo cual Daniel se opuso, porque Daniel decía, lo importante de este panel es la química que se genera dentro de nosotros. No tiene que ver con que Sergio sea el apellido rimbombante, no tiene que ver con que Lucho venga de una familia millonaria, no tiene que ver con que, no sé, Laura sea la niña más bonita del lugar. No, tiene que ver con la química que se genera. La gente que está en el panel de Melate no es porque estemos ahí representando al público a veces uno. Representamos al chileno promedio, lo que piensa la gente en sus casas, a la gente común y corriente. Pero Gonzalo consideramos que para la pantalla o para la inversión económica que habían hecho en estas pantallas, nosotros éramos muy rascas. No éramos rostro que estuviera a la altura de la inversión. Ok, Daniel se opuso a estas salidas, ¿no es cierto?, del panel. Claro. Y dijo, no los voy a sacar, estén en el panel con que yo quiero trabajar. Y Gonzalo, cordero, que está en todo su derecho, digamos un ejecutivo puede hacer lo que quiera, le dice a Daniel que quiere cambiar entonces todo lo que hay detrás de pantalla. Directores, periodistas, editores. Y Daniel no quería, porque eso significaba, despedir a toda la gente que estaba en el switch. O sea, al ejecutivo le importa un carajo si hay mamás, estudiantes, hermanos, le vale madre. Él quería... Sergio, así es la cosa. Y Gonzalo, espérate que aquí viene otro golpe más. Gonzalo Cordero, secretamente, había tenido reuniones en el canal con Mauro Caro, exdirector de SAP. Sí, perfecto. Que fue exdirector mío cuando yo... Ah, ¿no? Exdirector de primer plano. Sí. Y exdirector mío cuando yo tenía 17 años. La cosa es que Daniel descubrió a este ejecutivo, ¿no es cierto?, a Cordero, teniendo reuniones secretas con Mauro Caro. Y fue un punto en que le dice, Daniel, quiero que Mauro Caro se haga cargo de la dirección del proyecto. Y Daniel, que conoce todo esto, porque nosotros somos amigos con Daniel Tecidio, le he contado todas estas peripecias, le dice, o sea, no cabe ninguna posibilidad que Mauro Caro, le dice, se haga cargo de la dirección del Melate, porque le dijo, no. Y tuvo muchos problemas con Sergio, y en más, le dice, y conmigo, con Daniel Fuenzalía, también lo trató pésimo cuando estuvo en primer plano porque no lo mostraba en cámara. Bueno, no lo mostraba en cámara.